Ay si, Elvis Martínez, tu camarón Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas, volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñame usted Desnúdese, que yo la quiero ver Por primera vez Llévene a su apartamento y dígame que debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra, enséñame Cuando la vi, usted me imotizó, mi corazón parpitó Qué lista emoción, mi cuerpo tembló Loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñame usted Maestra, enséñame usted Camarón Tengo el corazón rebosado de tanto amor Pero no soy correspondido Soy el hombre más ignorado Y ahí en la tierra No tengo quien me quiera Dime tú, amiga Si me puedes ayudar Háblale a ella Dile que estoy enfermo Dile que estoy enfermo Que por su amor Poco a poco muero Dile que por las noches Solo sueño con ella También dile que mi cama Amanece mojada De tanto amor De tanto amor Que siento por ella Dile que estoy esperándola Dile que estoy frente a su casa No soporto la vida Si tú no estás, mi amor No soporto la vida Si tú no estás, mi amor Déjame saciar Déjame saciar en tu cuerpo Quiero deslizarme en tu piel Déjame sentirme vivo Un momento Quiero penetrar profundo En tu cuerpo Dile que estoy esperándola Dile que estoy frente a su casa No soporto la vida Si tú no estás, mi amor No soporto la vida Si tú no estás, mi amor Oye Míralo alto Que estoy volando No soporto la vida No soporto la vida en tu piel. Déjame sentirme vivo un momento. Quiero penetrar profundo en tu cuerpo. Dile que estoy esperándola. Dile que estoy frente a su casa. No soporto la vida si tu no estas mi amor. No soporto la vida si tu no estas mi amor. Tu camarón. Desde que te conocí me enamoré de ti. Nadie podrá evitar que tu seas para mi. Donde quiera que tu estés yo iré detrás de ti. La gente esta comentando que estoy loco por ti. No me importa lo que digan que en verdad es así. Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti. Yo lo doy todo por ti. No importa que hablen de mi. Con eso no me hacen sufrir. Si también tu me quieres a mi. Con eso no me hacen sufrir. Si también tu me quieres a mi. La corriente. Tiene miedo. Tu camarón. Anda dile a tu padre que me quieres a mi. Y yo le digo a mi madre que me muero por ti. Y si ellos se interponen. Nos iremos de aquí. Yo te llevaré conmigo. Aunque tenga que morir. No me sirve la vida. No me sirve la vida. Si tu no estas junto a mi. Yo lo doy todo por ti. Yo lo doy todo por ti. No importa que hablen de mi. Con eso no me hacen sufrir. Si también tu me quieres a mi. Con eso no me hacen sufrir. Si también tu me quieres a mi. Con eso no me hacen sufrir. Si también tu me quieres a mi. Tu sabes bien. Tu sabes bien. Que sin ti no funcionaré. Sería intentar volar sin hadas. Tu sabes bien. Ya no habrá hogueras en mi playa. Oh no. Y todo el tiempo que pasamos juntos. No lo olvidaré. Será una mancha en el agua. Y cada noche que te ame lo juro. La recordaré junto a la luna en mi cama. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay. ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay. ¿Qué va a ser de mí? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tú sabes bien. Que si me quitaste el medio hoy. Voy a llorar un mar de lágrimas. Oh, sí. Tú sabes bien. No es tan fácil decir adiós. Y luego continuaré en calma. Oh, no. Y cuando lejos, muy lejos estés. Te recordaré con tristeza en la mirada. Y cuando el deseo entre en mi piel, imaginaré mi mano bajo tu espalda. Ay, 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 ay. ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay. ¿Qué va a ser de mí? Tú te marcas y yo me quedo llorando aquí por ti. ¿Por qué será que el amor, el amor, el amor es un olor? Cuando viene el deseo entre en mi piel, cuando viene el deseo entre en mi piel. Llorando aquí por ti Ay amor, amor Ay amor, amor Ay amor, amor ¿Qué va a hacer de mí? Ay amor, amor Y sigo Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir Luchando Que se vaya Donde jamás La vuelvo a ver Algún día te darás De cuenta Que fui bueno Y llorarás 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 Pero ya yo No estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme Una explicación Que cobarde eres Tú no tienes Corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Pero yo te juro Que aunque te amo No quiero Volver a verte Jamás Me cansé De llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo Es verdad Porque me duele Tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás Correspondida Y llorarás 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 Pero ya yo No estaré Para secar Tus lágrimas Tú las mías No las sacaste Te fuiste Sin darme Una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes Corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no You got it No A ti A ti Y sigo Con sentimiento De mis martines Camarón Ay Me estoy volviendo loco Por ti Ay Y tú ni siquiera Lo sueñas No 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 Yo no me resumo a perderte Ay no Por ti lucharé hasta la muerte Ay mujer Tú acabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Y tú bailando con él Y tú bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Y yo muriendo de celos por ti Cuando te miro Se me agua en la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga está Y mi par de aretes Son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Si hubieran mis sentimientos Yo le causaría Muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Piensan lo peor De seguro me aceptaran Si yo le vistiera Como algún doctor Pero dile que me amara Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Que no es la moda La que enamora Es el corazón Tu camarón Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperarás Por ti caminaré Hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerme Siempre te durará El amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú Voy a intentar Cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede Reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas Se tornan más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú Puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Eso es Sentimiento de Luis Martínez Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago? 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 Si me preguntan Le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes Ya no te aferdes Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya me solo hay nada Yo ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me enamoré De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes Ya no te aferdes Aún imposible Ya no te aferdes Ya no te hagas Ni me hagas más daño ¡Ya no! Ya no No, 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 no No, no, no La, 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 la Ey, 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 ey No, 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 no Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Pensando lo mejor ¿Por qué morir realmente cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Que no es la moda, la que enamora es el corazón Y sigo con sentimiento de Luis Martínez Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no Elvis Martínez What you want, man? I got the power Pero yo te juro Que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no You got it No doubt Ah okay Anda, explícale a tus padres Para que en noviazgo Tenga solución Dile que mi ginga está y mi par de aretes son cosas de hoy Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo, como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Dile que te amo, como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón Si hubieran mis sentimientos, yo le causaría muy buena impresión Pero como no me entienden, al mirar mi estilo piensan lo peor De seguro me aceptarán, si yo le vistiera como algún doctor Pero dile que me amas, así como visto, así como soy Dile que te amo, como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Dile que te amo, como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón Dile que te amo, como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Dile que te amo, como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón Que no es la moda la que se enamora, es el corazón